Bueno, seguimos de la Plaza San Martín. Bueno, dijimos que íbamos a estar con los organizadores de este evento que realmente están mostrando imágenes, estamos tomando dimensión, ¿no?, de alguna de las iniciativas que han tenido en estos años y, bueno, qué mejor que ellas que lo puedan explicar, ¿no?, el hecho de haber organizado este evento, poder hacer la muestra fotográfica, bueno, con este fondo musical que, bueno, emociona, ¿no?, me imagino para ustedes y para mucha de la gente que ha venido aquí. ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que, primero que nada, estamos muy agradecidos también al municipio de Villa Yardino, que nos ha dado la posibilidad de poder visibilizar lo invisible a través de este laberinto, con imágenes que fueron registradas en cada uno de nuestros viajes, recorridos en lo que es el territorio argentino y la asistencia médica, sanitaria, conjuntamente con el equipo multidisciplinario. Así que se pueden recorrer las imágenes y de esa manera poder vivenciar la crudeza de lo que son los territorios originarios, la falta de salud pública, entre otras cosas. Y aparte de todo esto también visibilizar de nuestra manera el amor hacia el prójimo y el acompañamiento a esta gente que tanto lo necesita, que lleguemos nosotros semestralmente con lo que es el equipo médico, el equipo multidisciplinario, alimentos, útiles escolares. Y bueno, de esta manera poder aportar nuestro granito de arena a lo que es el territorio argentino en su Argentina profunda, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, como dice mi compañera, este es el laberinto de lo invisible, de lo que no se ve, de lo que está tan cerca y a la vez no está visibilizado, todo es representativo y cada imagen, cada una de estas imágenes son nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos en estos lugares, lo que ven nuestro corazón en estos lugares, nuestra misión, nuestros objetivos están en cada carita, en cada rostro, ese rostro de alegría que nos ve cuando nos reciben y no por el objeto que se le entrega, sino porque estamos, porque somos. Así que esto es lo que quisimos representar con nuestro laberinto, esto es lo que quisimos que todas las comunidades vean, algo tan simple y tan básico como niños jugando, niños estudiando, mujeres con salud, intentando, imagino un mundo mejor de fondo, así que mirá. Eso te iba a decir, esto no está preparado, o sí, que esté este tema musical mientras ustedes están contando esto, ¿no? Sí, sí, es que nosotros creemos en este universo, estas divinidades, cualquiera fuese, que nos acompaña todo el tiempo y que nos brinda esas cosas que son mágicas, una canción, una foto, una mirada y eso que a veces parece que es imposible y de repente, de una abril cerrada de ojos, estamos arriba de un colectivo pensando en que vamos a ir a visitar a mi amiga Eleodora, allá en Salta, a nuestra amiga Didi, Paula, a ver qué otros nombres, no sé, me acuerdo, pero los que... José. Josécito, tenemos infinidad de... Marcia, esa gente nos está esperando y está esperando a Ale, a Yanni, a Silvi, a Susi y a todos nuestros, nuestra familia que es la asociación desde el corazón. Así que, bueno, este año volvemos a viajar, este año, el 10 de mayo volvemos a viajar, gracias a Dios, pero estamos acá también diciéndoles, ¿sabés por qué te pido una rifa? ¿Sabés por qué te pido que colabores o que vengas o que compartas? Por él, por Didi, por Paula y por todos nuestros hermanos que están allá en el norte y que para nosotros y para Villa Yardino y Córdoba no son invisibles. El laberinto de la invisibilidad hoy se puso de manifiesto para todo el mundo. Así que brindamos con lo invisible pero con lo esencial que es esta copa vacía, pero que pronto se va a llenar de amor, de abundancia y de agua, en realidad, de agua, que es lo que tanto falta a nuestros hermanos. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.